Número uno, Griselda Valencia de la Mora, candidata a diputada federal por el distrito número dos, Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena y coordinador general de campaña. A continuación damos la palabra a la doctora Claudia Shevan, candidata a la presidencia de la república por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. En esta ocasión visitamos un distrito de Colima, ahora vamos a ir hacia Jalisco, vamos a dejar Colima para el cierre de campaña, vamos a visitar la gran mayoría de las capitales de los estados y de la Ciudad de México, bueno y la Ciudad de México. Y aquí lo anunciamos en nuestro evento de Tecomán, los proyectos principales que planteamos para Colima son el Tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato, que con el Tren México-Querétaro-Guadalajara, pues se comunica con la Ciudad de México. Lo dije en el evento también, no solamente la ampliación del puerto de Manzanillo, sino también invertir de manera importante en la infraestructura de Colima, particularmente en la ciudad de Manzanillo, que tiene el puerto más grande del país y al mismo tiempo pues sufre las consecuencias de ello y no tiene los suficientes recursos ni el Estado ni el municipio para poder hacer frente a ello. Entonces vamos a apoyar de manera muy importante a Colima y algunas otras obras y proyectos, por supuesto el apoyo al campo que es fundamental en este Estado que tiene una parte agrícola todavía fundamental. En el tema de seguridad, lo dije también en el evento, nuestro proyecto, nuestra estrategia de seguridad tiene dos ejes. Uno, seguimos con la atención a las causas, que tiene que ver con darle no oportunidad, sino acceso a derechos a las y a los jóvenes de nuestro país y particularmente de Colima, para evitar que se acerquen a la delincuencia, con ampliar los accesos a la educación, tanto a la preparatoria como a las universidades. Hicimos dos universidades en la Ciudad de México, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud y estas dos universidades las vamos a hacer nacionales y las vamos a llevar a distintos estados de la República, además de fortalecer las universidades Benito Juárez, que hizo el presidente, y de tener comunicación con las universidades de los estados que nos permitan, en el caso de la educación superior, abrir al menos 300 mil espacios más en el país. Se estima que hay una necesidad de por lo menos un millón de espacios adicionales en la educación superior. Nosotros nos estamos comprometiendo a por lo menos 300 mil y al mismo tiempo ampliar el número de preparatorias en el país, en sus distintas modalidades y fortalecer la unificación de 23 sistemas distintos de educación media superior que existen en el país. Y el otro brazo es combatir la impunidad, avanzar en la cero impunidad y eso tiene que ver con el fortalecimiento de la Guardia Nacional, con sus capacidades de cercanía con la ciudadanía y al mismo tiempo de primeros respondientes, y tiene que ver también con la coordinación con las fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República y con el Poder Judicial. Para detener a un delincuente no es un asunto exclusivamente del Ejecutivo, tiene que ver con las fiscalías que hacen las carpetas de investigación y con los jueces que, de acuerdo con la carpeta de investigación, emiten una orden de aprehensión, una orden de cateo que permite avanzar en la cero impunidad. Y este es el trabajo que vamos a hacer fortaleciendo, como lo hicimos en la Ciudad de México, la inteligencia y la investigación. Nosotros hablamos de un sistema de inteligencia y investigación nacional para la seguridad pública que nos ayude a fortalecer las capacidades para avanzar en la cero impunidad. Eso es lo que traemos ahora para Colima y, por supuesto, nos va a tocar gobernar todavía juntas a Indira Vizcaíno y a su servidora y vamos a ser un gran equipo junto con la gobernadora. A continuación, damos inicio a las preguntas de los medios de comunicación. Alejandro Pérez, de la mejor... Cuando hablamos sobre el crecimiento portuario y de que tenemos el puerto más importante del país, doctora, es verdad, no es en dimensión, pero sí en productividad. Durante los primeros cuatro años de sexenio de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, se dieron prioridad a algunos otros temas, proyectos que él tenía dentro de su agenda y se quedó estancado un gran proyecto que se tenía, que era el crecimiento del puerto de Cuyutlán aquí en Manzanillo, para que hoy, de estar en el tercer lugar a nivel Latinoamérica, pudiéramos estar compitiendo casi con el primer lugar. Sería este un eje, el dar el surgimiento, el dar el impulso al puerto Cuyutlán para que pudiera crecer y ser más productivo todavía de lo que es Manzanillo. Y en este mismo punto, hemos visto en cuatro años que la marina ha estado al frente del sistema portuario mexicano, que desafortunadamente siguen siendo un trampolín y un pasaporte de productos no lícitos. Había alguien que decía, zapatero a tus zapatos. ¿Por qué no volver las marinas, por qué no volver los puertos a la gente que se dedica al comercio exterior y dejar a la marina en la labor que hace perfectamente bien, que es la salvoguarda de los litorales mexicanos? Y la repartición de los recursos en cuanto a las participaciones. Manzanillo tiene la aduana más productiva, la segunda más productiva de todo el país. Sin embargo, los recursos que se le retribuyen, comparados como por ejemplo con la de Nuevo Laredo, son mínimos, ¿podría haber algún planteamiento desde su gobierno, desde su política pública, para que a los lugares, a los municipios y estados que alojan a las APIs, les redituara una mayor participación, sobre todo una participación más justa? Serían mis preguntas. El primero de marzo presenté en el Zócalo de la Ciudad de México 100 puntos de los elementos centrales de nuestro programa de gobierno. Ahí lo divido en 14 ejes que les llamo repúblicas. República educadora, república sana. Y hay una en particular que se llama República conectada. Y ahí hablamos de los trenes de carga, porque requiere todavía mejor a los trenes de carga, que nos permita que más carga sea transportada por ferrocarril y no por las carreteras. Tiene que ver también con cómo se hablan las concesiones, que hay una serie de problemas ahí. Entonces, tiene que ver con trenes de carga, con trenes de pasajeros, tiene que ver con carreteras, mejora en distintas carreteras que están planteadas, y tiene que ver también con puertos. Los puertos del Pacífico, o por lo menos del Golfo de California, y también del Pacífico que estamos planteando, son Guaymas, Manzanillo, por supuesto, Lázaro Cárdenas, que más que ampliarse requiere distintos, distintas inversiones para poder cambiar los modos de transporte del barco a el ferrocarril o a los grandes tractocamiones. También Salina Cruz, que es fundamental, y Puerto Chiapas. Salina Cruz es, en primer lugar, digamos, lo más importante en este momento. Ya fue incluso asignado ese puerto. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos darle continuidad al proyecto del tren interoceánico, que es fundamental no solamente para el desarrollo del sureste, sino para todo el país. Pero estos son los puertos que estamos planteando. No solamente su ampliación, sino su interconectividad con otros lugares de la República, porque no solamente es el puerto, sino también los medios de comunicación de la mercancía. Y, por otro lado, los puertos del Golfo, que también son fundamentales. Las aduanas, entre otras inversiones, requieren de tecnología. Lo hemos platicado desde agentes aduanales hasta, en su momento, cuando era jefa de gobierno con la Marina. Requieren tecnología para poder mejorar su eficiencia y, al mismo tiempo, ampliar sus capacidades de recaudación, que están vinculadas ambas, y al mismo tiempo la seguridad. La Marina ha hecho un papel muy importante, pero requiere inversiones para que sea todavía mejor. Y, más allá de si queda el recurso de Manzanillo en Colima, o del puerto de Manzanillo en Colima, lo importante es que tenga suficientes recursos Colima para poder afrontar el hecho de que tenga un puerto tan importante como Manzanillo. Entonces, vamos a apoyar a Colima. Julio César González, de Origen Informativo y Diario de Colima. Buenas tardes. Mi pregunta va encaminada a que el discurso más poderoso que tiene la oposición es respecto a que si Morena gana la mayoría en la Cámara de Diputados Federal, como en el Senado, se pondría en riesgo la democracia en nuestro país. Preguntarle qué opinión le merece esta exposición de motivos de la oposición. Y sería, junto con Pegó, también su opinión de que si para que un país prospere es necesario el equilibrio de poderes o se puede hacer un cambio verdadero de un país desde un poder totalitario. Bueno, pienso que como lo estás planteando es una falsa disyuntiva. Quien ha luchado por la democracia históricamente en nuestro país somos nosotros. El presidente López Obrador es el que sufrió dos fraudes electorales y otros fraudes electorales que se vivieron en distintos lugares de la República. Entonces, quien ha luchado históricamente por la democracia somos nosotros. Quien ha peleado por la democracia somos nosotros. Quien está haciendo un planteamiento para que el país sea más democrático somos nosotros. La democracia siempre ha sido nuestra bandera. El autoritarismo es la bandera de la derecha. La democracia del conservadurismo van junto con Pegado. El ser conservador, ser de derecha con ser autoritario. Eso va junto con Pegado. La democracia está vinculada con la cuarta transformación de la vida pública. Durante muchos años del periodo neoliberal, quien tuvo la mayoría calificada fueron el PRI y el PAN juntos. Se decían que eran algo distinto. Nosotros siempre denunciamos que eran el PRI porque votaban juntos las distintas reformas que fueron en contra de la Constitución de 1917. Cuando se elevó el IVA al 15% votaron juntos. Y entonces no se habla de que en aquella época había autoritarismo. Cuando hubo la reforma energética en el 2013, que además hubo moches de por medio, que más corrupción y autoritarismo hay en eso que estaba en contra del pensamiento del pueblo de México. No, lo que nosotros planteamos es que se requiere una mayoría calificada para ser el país más democrático todavía. Y con más beneficios al pueblo de México. Porque aunque digan que siempre o que están de acuerdo con los programas sociales, tienen que explicarle al pueblo de México por qué votaron en contra de la pensión universal adulto mayor en la Cámara de Diputados. Después se dieron cuenta que cometieron un error y entonces ya en la Cámara de Senadores votaron a favor, pero los diputados votaron en contra. Entonces, ¿dónde está el autoritarismo? Primero, nuestra defensa, nuestra lucha histórica es bienestar para el pueblo de México, justicia, democracia y libertad. Jesús Murguía, de Archivo Digital. Sí, Claudia. Una situación que mencionas, la relación que habrás de tener con Indira, de llegar tú a la presidencia, si el voto así lo permite. ¿Cuál sería en este momento tu forma de ver y pensar en lo que es esa relación con los estados, particularmente con Colima? Porque aquí ha sido una petición larguísima de hace años, el que se revise ese reparto fiscal para los estados, particularmente en el caso Colima, porque si le sumamos lo que entregamos al gobierno federal y lo que el gobierno federal le reitera a Colima, pues la verdad está un desequilibrio enorme el que se padece. ¿Qué sería tu posición en esa relación con estados del país? Particularmente, ¿cuál sería tu relación con Colima, con el gobierno de Colima, para ese nuevo reparto fiscal o apoyo del gobierno? No, no da diva, sino apoyo al gobierno de Colima. Sí, somos una federación. Esta idea de que quien más entrega debe recibir más, no toma en cuenta los estados que han vivido en la pobreza durante años. Estamos hablando de Oaxaca, de Chiapas, y de otros estados que históricamente han recibido menos, hasta ahora que realmente ha habido una inversión muy importante en el sureste de México. Entonces, más que cambiar la fórmula fiscal, lo que estamos hablando es de apoyar a Colima y a otras entidades de la República que lo requieren. Y Colima, particularmente, porque recibe a través del puerto de Manzanillo, es decir, tiene afectaciones, o sea, tiene beneficios y afectaciones por tener el puerto de Manzanillo y requerimos invertir en infraestructura en Colima para que tenga un potencial mucho mayor de desarrollo Colima y beneficiarse todavía más de este gran puerto. Jesús Lozoya, de Noticias Manzanillo. Buenas tardes. Entiendo y qué bueno que dice que hay que invertir más en Colima. Manzanillo, particularmente, dentro del estado de Colima, sí nos hemos sentido como que nos han olvidado los últimos gobiernos y producto de ello es que las mayores necesidades de infraestructura están acá, el puerto acá está. Y uno de ellos es el tema de la salud. Tenemos una clínica a días del Seguro Social totalmente insuficiente, está colapsada, tal vez hay un proyecto del que todavía no se ha hablado si se va a hacer o no. Ese es el tema de salud. Y finalmente, en el tema de turismo. Manzanillo también tiene un gran potencial turístico, hay que trabajar en el tema de promoción, la conectividad aérea. ¿Qué planes hay en ese sentido en su gobierno? Sí, en el tema de la salud presentamos recientemente nuestro programa de República Sana y tiene que ver con el fortalecimiento de los tres sistemas de salud pública, que son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste y el IMSS-Bienestar. Eso significa ampliar el número de centros de salud, de clínicas, de clínicas familiares en los tres sistemas, fortalecer la atención hospitalaria y fortalecer también toda la salud preventiva, que es fundamental para evitar costos adicionales en el futuro de la salud. Entonces, vamos a invertir y vamos a tomar ahí donde deje el presidente para fortalecer los sistemas de salud pública. Nosotros no estamos de acuerdo en que se le otorgue recursos al sistema de salud privado para poder atender a la población. Nosotros creemos que debe fortalecerse el sistema público. Está bien que haya hospitales privados, que haya médicos privados, por supuesto que no estamos en contra, pero esos cubren una necesidad. La necesidad de la atención a la salud debe ser cubierta por el Estado y hay que otorgarle los recursos necesarios. Hay que decir, porque ya venía mal el sistema de salud, que después tuvimos una pandemia en donde se atendió por dos años una sola enfermedad y que realmente la recuperación del sistema de salud inició a partir de 2022. Tiene en realidad año y medio que inició el sistema, dos años que ya formalmente se empieza a instituir el IMSS-Bienestar. Entonces, vamos a apoyar a Colima y a todos los estados porque vamos a fortalecer el sistema de salud. En la Constitución se le llama Sistema Nacional de Salud Pública para el Bienestar. Y así lo vamos a fortalecer con sus tres sistemas y la salud preventiva. Presentamos, por ejemplo, algunas acciones como centros de toma de muestra, de análisis en distintos lugares de la República, gratuitos, que permitan que cuando ya se llegue a un centro de salud ya se tengan los exámenes. Un sistema que le llamamos Farmacias para el Bienestar, que permita la distribución de medicamentos, particularmente aquellos que son resurtidos permanentemente, como por ejemplo para una persona que tiene diabetes, que no tenga que regresar a su clínica de salud, sino que pueda recibir permanentemente sus medicamentos y otras acciones para fortalecer el sistema de salud. Y la otra era salud y turismo. Sí, por supuesto. Vamos a apoyar a Colima. Carlos Navarro, del Heraldo de México. Buenas tardes a todas y todos. Doctora, hace unos días ha estado circulando una información y que nos ayudará a prestar este señalamiento que usted quiere cerrar la Basílica de Guadalupe. Ya no sabe ni qué inventar. Es absolutamente falso, absolutamente falso. La Basílica de Guadalupe, pues es quizá el centro religioso no solamente más importante de nuestro país, sino de América Latina y quizá del mundo. Y además la devoción a la Virgen de Guadalupe de nuestro pueblo, pues es enorme. Entonces, ya no saben qué inventar para afectarnos. Es una noticia falsa. Y también preguntarle, semana del primer debate presidencial, cómo se está preparando, qué espera de este debate, si coincide con todo el formato. Y aprovechando que está el presidente de Morena, ya con lo que ocurrió ayer en Guanajuato, si tienen identificados otros estados donde no les han dado medidas de protección a los candidatos. Pues nos vamos a preparar y sobre todo va a ser un debate de nuestro lado de propuestas. Eso es lo que queremos presentar. Tenemos el mejor proyecto y además el apoyo del pueblo de México. Pues no debería hacerlo. Deberían de recibir las preguntas. Pues esperemos, mira, no generemos, esperemos que se actúe profesionalmente. Vamos a ponerlo así. Amir Ibrahim de Reporteros MX. Gracias. Bueno, contestando la pregunta de Carlos, vamos a hacer una revisión de en dónde nuestros candidatos han pedido protección. Porque en el caso de los candidatos y candidatas, algún cargo de elección federal, los gobernadores y gobernadoras han sido atendidos puntualmente por el gobierno de la República. Pero tristemente en el caso que vimos ayer de nuestra compañera Gisela Gaitán, se pidió desde el 8 de marzo protección para ella y otros 8 compañeros y compañeras candidatas a presidencias municipales en Guanajuato. se envió al INE como se estableció en el protocolo de seguridad. El INE deriva la petición a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la Guardia Nacional, quien responde de inmediato para el caso de la candidata gobernadora y del candidato a senador. y deriva la información al Ople, que así está establecido en el protocolo, para que el Ople haga lo conducente y le pida a las autoridades locales la protección de los candidatos y candidatas a algún puesto de elección local. Y lo que hace el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es pedir requisitos, que dónde está la carella que lo avala, que cuáles son las circunstancias, pero además que no son los tiempos, que la protección inicia cuando inicia la campaña. Y hoy la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato nos dio copia a nuestro representante ahí en Guanajuato del oficio que le envía al secretario de gobierno del Estado de Guanajuato, Jesús Oviedo Herrera, informándole de la petición que hay de brindar protección a nuestros candidatos y candidatas y evidentemente fueron omisos. Entonces nosotros, nos dijo nuestra candidata, pues ya no podemos poner en riesgo a nuestros candidatos y candidatas, vamos a pedirle al gobierno federal en el caso de Guanajuato que le brinden protección. Y sí, vamos a pedir un deslinde de responsabilidades de la autoridad electoral en el Estado de Guanajuato, la presidenta y por supuesto del gobierno del Estado. El secretario de gobierno tuvo la petición de la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato de brindar protección y evidentemente no lo hicieron. Entonces, pues vamos, a partir de esto nos vemos obligados a hacer una revisión a nivel nacional para que no haya este tipo de omisiones de gobiernos estatales principalmente de la derecha. ¿Para en nuestra competencia hablar de que se unir en un Estado o que se unir en un país en un país en unidad no deberían estar bien? Aquí estamos hablando de que hubo una petición, después hay una omisión, por eso nos parece grave y hubo un asesinato. ¿Por qué no se atendió esa petición es lo que queremos saber? Vale la pena comentarlo, porque yo fui jefa de gobierno de la Ciudad de México y un homicidio es un delito del fuero común. ¿Quién está obligado a investigar? La Fiscalía Estatal, las Fiscalías Estatales y en particular hubo un acuerdo en el Instituto Nacional Electoral y con la Secretaría de que primero quien debía o debe de otorgar seguridad son las entidades estatales. Guanajuato ha tenido una posición desde hace un buen rato de que la responsabilidad de la inseguridad en Guanajuato es del gobierno federal. Cuando fui jefa de gobierno yo nunca dije la responsabilidad es del presidente. ¿Por qué? Porque los homicidios son delitos del fuero común y asumimos la responsabilidad que nos correspondía. por supuesto en coordinación con el gobierno federal. En particular en este caso de nuestra candidata el partido en Guanajuato o sea Morena en Guanajuato solicita protección a nuestros candidatos. el INE lo regresa al Instituto Electoral de Guanajuato. El Instituto Electoral de Guanajuato tiene dos oficios por lo que sabemos ahora. Un oficio donde les contesta que le dé pruebas para ver por qué necesita seguridad. Lo pueden tener ustedes en este momento porque ya es público. Y otro oficio que nos acaba de llegar o le acaba de llegar al presidente del partido a Mario Delgado en donde dice que sí pidió que se le otorgara seguridad a nuestra candidata al secretario de gobierno del estado. Entonces estamos hablando de un tema particular que ocurrió en Guanajuato con una compañera o hubiera sido de cualquier partido no necesariamente por ser de Morena en donde se pidió seguridad y no se otorgó por parte del estado. Tiene que explicar el gobierno de Guanajuato y el Instituto Electoral de Guanajuato qué fue lo que pasó y obviamente la Fiscalía de Guanajuato tiene que hacer las investigaciones para llegar a la justicia. Buenas tardes doctora. Amirio Ibrahim de los reportados MX. Hace unos días atrás salió un video que se hizo viral de la empresaria María Asunción Arambusa Bala en donde hablaba del proceso de venta de grupo modelo en donde decía que habían pactado de alguna manera que se iban a amparar para no pagar estos impuestos que generó esta venta y que ella y su hermana tomaron un café y que decidieron pagar los impuestos y no ampararse. Entonces en contrasentido tenemos también algunas otras situaciones en el país en donde hay empresarios en donde van de amparo en amparo y que además según lo difundido también en una conferencia de prensa precisamente de Morena de Mario Delgado pues están vinculados con otra empresa o con otra asociación de Atlas Network en donde se supone que están detrás de toda esta guerra de hashtags en Twitter de estos que están mencionando y que bueno hay un familiar digamos de un empresario ahí también hoy se platicó mucho en la conferencia mañanera de esta situación saber su punto de vista sobre esta opinión de la empresaria y sobre esta otra constante porque ya es muy constante doctora que estén todo el tiempo atacando de alguna forma desde estas asociaciones de estas personas vinculadas a televisoras a asociaciones y que cada vez se pone más fuerte digamos el tema y que bueno qué opinión le merece esa parte yo creo que son digamos dos temas uno lo dije el otro día y no no lleva nombre ni apellido sino todos los ciudadanos y todos los empresarios y todos los mexicanos y mexicanas debemos pagar nuestros impuestos eso no solamente es parte de la constitución de la república sino que es responsabilidad social vamos a ponerlo así y pues hay quienes lo hacen hay quienes no lo hacen pero todos debemos pagar impuestos como ciudadana como servidora pública se paga impuestos sobre la renta y todos los derechos que tiene uno que pagar uno paga IVA cuando va a comprar algo y es una responsabilidad social de todos para que el país pueda operar adecuadamente es un tema ahora el otro tema es y repito no llevan nombre y apellidos a todos y a todas el otro tema es el tema de la guerra sucia que lo que hay que llamar la atención aquí por supuesto hay que denunciarlo y lo han denunciado varias veces nuestros representantes ante el INE se han hecho quejas por cierto el INE en algunos casos las ha desechado valdría la pena que la recuperaran pero el tema es que no les está funcionando es lo que hay que llamar la atención imagínense un candidato o candidata en cualquier lugar del mundo un mes con un trending topic pagado internacionalmente y no hemos bajado ni un punto en las encuestas ¿qué quiere decir eso? pues que la gente está muy despierta y que ya no se deja llevar por estas noticias falsas nuestros candidatos en los estados están viviendo también una guerra sucia fuerte en el caso de Veracruz o en el caso de Morelos que estuvimos hace unos días carteles en donde ponen a nuestra candidata como la desdibujan digamos y a partir de una guerra sucia en Veracruz igual y en otros lugares igual no les va a funcionar hay que denunciarlo legalmente y públicamente pero no les va a funcionar porque la gente ya no se va con eso pero además nos hace más fuertes nos dice que vamos bien si lo único que tienen es la guerra sucia pues lo que nos dice es que vamos muy bien Laura Cardoso de Grupo Fórmula Hola Claudia buenas tardes Hola a todos buenas tardes hace esta mañana has posteado en tus redes sociales algo sobre Santiago Nieto dice que retirar por la mala su candidatura es algo antidemocrático ¿tú crees que esto forma parte de la guerra sucia que hablas y qué se puede hacer digo además de esperar lo que emita el tribunal qué hacer y la otra es mi pregunta tiene que ver con la mi pregunta tiene que ver con la inseguridad ya van más de 20 candidatos aspirantes a aspirar a algún puesto de elección popular no sólo es Guanajuato han sido otros estados si se podría hacer un llamado en especial para proteger a todos los candidatos de todos los partidos no sólo Morena sino Pampa y PRD de todos y si se podría hacer un llamado en conjunto con el resto de los partidos políticos algo más cordial sobre Santiago Nieto le voy a pedir a Mario que conteste para que explique las supuestas razones de por qué quitarle la candidatura está por definirse en la sala superior del tribunal electoral pero le pido a Mario y ahora contesto lo siguiente gracias candidato en el fondo tienen miedo de que Santiago les gane en Querétaro porque va muy bien las encuestas que tenemos va adelante nuestra fórmula al Senado en Querétaro un estado gobernado por la derecha y de ahí que el PAN haya impugnado su candidatura nosotros no vemos ningún argumento para tirar esa candidatura Santiago Nieto nació en Querétaro quieren aludir a un tema de residencia porque él estuvo como encargado de la fiscalía Hidalgo pero tiene todo el derecho a ser senador por el estado en el que nació entonces estamos confiados estamos trabajando en que el tribunal superior pues no va a cometer una injusticia y lograron maniobrar en el tribunal regional pero tenemos confianza que vamos a sacar su candidatura adelante y que vamos a ganar en Querétaro la fórmula del Senado con Beatriz Robles y con Santiago Nieto está vaya resolvió la sala regional tiene que resolver el tribunal superior no sabemos cuándo lo van a agendar me imagino que todavía tardará un par de semanas mientras tanto tenemos que nombrar a un sustituto que tendrá carácter temporal porque estamos seguros que Santiago va a regresar como se ha planteado es que quien candidato o candidata que solicite seguridad le sea otorgada sea a nivel estatal o a nivel federal entonces ese es el mecanismo que se ha planteado hay lugares en donde no es necesario y hay lugares en donde depende como en el caso por ejemplo de Guanajuato donde el partido pidió en particular para una serie de municipios la seguridad para nuestros candidatos y así puede ser en otros estados de la república entonces este es el mecanismo que está planteado y estamos de acuerdo ¿qué tal? buenas tardes les saluda Javier Barragán de la poderosa Manzanillo acá nos encontramos me da mucho gusto escuchar los temas que abordó que tienen que ver con el puerto de Manzanillo que tienen que ver con la aduana con el desarrollo del puerto pero hay un tema que me gustaría preguntarle que tiene que ver con el campo la red hidráulica hace unos días yo la escuché que allá en el norte hablaba sobre una red hidráulica que va a favorecer a los ganaderos a los campesinos en Colima sobre todo en el municipio de Manzanillo y cercano a Cihuatlán Jalisco mucho se ha hablado de una presa una presa que habría de beneficiar al sector que le estoy comentando en sus propuestas el tema hidráulico para esta región ¿qué papel representa candidata? Sí el tema del agua tanto para producción de alimentos como para consumo humano es uno de los temas centrales del próximo gobierno lo he dicho varias veces está trabajando con una serie de expertos en el Plan Nacional Hídrico del país tiene que ver con tres ejes fundamentales uno el uso eficiente del agua en el riego la tecnificación del riego por ejemplo en el caso de Puebla estamos planteando que es viable para otras regiones del país no solamente la tecnificación para el riego eficiente sino también que el bombeo de agua tenga energía solar lo cual reduce la tarifa y apoya a los agricultores esa es una parte más del 70% del consumo de agua dulce en nuestro país va para el riego agrícola y hay muy poca tecnificación entonces ¿de dónde podemos obtener más agua? lo primero es del uso eficiente del agua particularmente en el riego y eso está asociado también al cambio en la Ley Nacional de Aguas porque tiene que haber una revisión una vez tecnificado de los derechos de agua y de las concesiones y particularmente su comercialización eso tiene que hacerse por consenso sin ninguna imposición he hablado desde los agricultores mayores hasta campesinos ejidatarios y están de acuerdo en este proceso lo segundo tiene que ver con grandes proyectos de agua entre otros las presas para riego en particular en Colima y también para consumo humano y por otro lado lo que tiene que ver con la reforestación de una serie de zonas que han sido deforestadas y que eso también afecta la recarga de los acuíferos entonces estamos trabajando en los tres y vamos a apoyar a Colima damos por finalizado este encuentro con medios de comunicación agradecemos a todos su presencia que tengan un excelente día a todos suerte y y y a todos suerte leyes de la un y de la